Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video de hoy. Como podrán ver, no estoy en mi casa. Estoy, de hecho, en la casa de mi tío. Vamos a tener un pequeño churraquito familiar. Aquí está la mitad de la familia. Aquí está el churrimasquero. ¿Qué está haciendo? Ahí está mi tío. Haciendo una maravilla... Bueno, no vamos a entrar en detalles, no quiero ser desgraciado. El video de hoy es efectivamente el speed driving que prometo todos los domingos. Pero por motivos del churrasco tuve que hacer el speed driving hoy muy temprano en la mañana y salir volando hasta acá. Así que, bueno, estoy haciendo la intro del auto por este lado. Como dije ayer, el dibujo de hoy es el personaje de Broly, que por supuesto es el personaje principal de la película de Dragon Ball, la película de Broly. Y un par de cositas antes de ver el video. Número uno, utilicé el estilo anterior de Broly, el de Dragon Ball Z, las películas. No el nuevo estilo, creo que el nuevo estilo tiene una onda un poco diferente a la que estoy acostumbrado. Entonces preferí quedarme con lo que conocía. Dos, he decidido que tengo demasiadas complicaciones con los colores. Entonces decidí que el cabello iba a ser de color negro a pesar de que el mismo está en proceso de transformación. Para los que conocen Dragon Ball, los Saiyajines cambian de color de pelo cuando se transforman. Entonces el pelo está completamente de negro. Decidí no pintar la piel por motivos relacionados a que no tengo un marcador con el color correcto. Entonces a partir de aquí voy a lanzar una pregunta para que me respondan después del video. Debería o no debería directamente hacer los dibujos en blanco y negro hasta que tenga los materiales correctos para hacer color. Así que sin más preámbulos, ahí vamos a ver el video de Speed Drawing de esta semana. Broly, de Dragon Ball Z. Vives una mentira en tu burbuja de colores, un montón de castillos, princesas y plebellos. Es más que la fantasía de un imbécil más. Es el trago, todo el cuento que contó papá. Y en el mundo real todos luchamos por salir adelante. Y la vida nos golpea de uno para tumbarnos los dientes. Unos tienen los sueños comprados y otros simplemente. Y en el mundo real todos luchamos por salir adelante. Pasa el tiempo, el sentimiento se mantiene. A veces lo que te mata es lo único que te sostiene. Y es que hay tantas cosas que te quiero decir. Y muchas tantas otras que nos quedan por vivir. Es como un estado de hiperconciencia. La forma en que te vivo y percibo tu experiencia. Compañera sincera, emprendamos un viaje. Que nuestras almas vuelen a velocidad del paisaje. Respetar la soberanía de cada alma. Amar cura, amar calma. Disfrutemos de todo lo que podamos sin culpa. Porque a esta corta vida hay que sacarle la pulpa. Te entrego mi ser, haz con él lo que quieras. Solo asegurarte de amarme a tu manera. Yo pondré de mi parte, dejándome querer. Llegarás donde nadie más pueda acceder. No será un viaje fácil, habrá turbulencia. Tus ojos me recuerdan el valor de la paciencia. Compañera sincera, vuela conmigo hoy. A tus brazos abiertos, entero me doy. Respetar la soberanía de cada alma. Amar cura, amar calma. Respetar la soberanía de cada alma. Amar cura, amar calma. Amar calma. Amar calma. Amar calma. Amar calma. ¡Gracias! 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 Si supuestamente todo comenzó en el paraíso Y si no vengo del mono, pues entonces ¿quién me hizo? Si entre tantas otras cosas ya existe un plan divino Aunque tú reces en prosa, eso no cambia ni un pepino Silencio es la que ayuda Es lo que se oye a diario ¿Quieren ayudar en serio? ¡Paguen impuestos inmobiliarios! Para los que creen que la fe no se puede vender por gramos Esperen a que le hagan una auditoría alba africana Y si crees que hay algo raro dando cuenta en tu ciudad Recuerda que religión es aplicación de responsabilidad ¿De qué sirven diez mandamientos? Si ni siquiera seguimos uno Es que no matarás depende de a quién tú le harás ayuno Y en el arca de Noé ¿Qué pasó con los pecesillos? Si sin uno no la entierla Yo les barro un huevecillo Y si venimos de Adán y Eva Y entre sus hijos tuvieron hijos ¿Por qué somos tan ignorantes? Ahí se resuelve el acérdico Para los que creen que la fe no se puede vender por gramos Esperen a que le hagan una auditoría alba africano Y si crees que hay algo raro dando cuenta en tu ciudad Recuerda que religión es la abdicación de responsabilidad Cuando se creen que la fe no te quiere Y Dios es mejor que tú y yo 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 Y Dios es mejor que tú y yo